Bueno, buenos días, buenas noches, donde sea o cuando sea que te encuentres en el espacio, en el tiempo, bienvenido al encuentro en línea con un curso de milagros y la Academia de Pleno Empeño e Iluminación llamada Endeavor Academy. Y Endeavor Academy, una academia de pleno empeño es donde sea que estés, eres tú, eso es lo que tú eres, un empeño pleno hacia, un empeño pleno hacia la consecución de tu retorno a la memoria de quien tú eres. Perfecto como fuiste creado. Así que bienvenidos todos, ahí estamos, buenos días, sí, saludos de Maximiliano y Eduardo. Qué bueno en Mendoza, bienvenidos, ay qué lindo. Bueno, y es Uruguay y donde sea, de todos lados del universo están entrando, los estoy viendo, bienvenidos. Es un encuentro en línea, ¿verdad? Esto es una clase en línea, quiere decir que la idea es que nos estamos alineando, nos estamos alineando, les agradezco entonces el compromiso a separar un momentito de su día tan ocupado, lleno de qué hacer y cosas que hacen, en las cuales separas un tiempo para entrar en línea, para alinearte con el propósito divino de tu existencia y tu pasaje por el espacio y el tiempo. lleno de qué hacer y cosas que hacen, en las cuales separas un tiempo para entrar en línea, voy a comenzar entonces simplemente leyendo la lección del día de hoy. Luego vemos a ver qué pasa. La lección del día de hoy es, un momentito, ya llego, ya estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Simplemente leyendo la lección del día de hoy, que lo único que veo es la mansidumbre, la paz, la tranquilidad, la naturaleza totalmente benéfica de la creación. Y así que esto es una práctica, ¿verdad? Leer estas plegarias en estos días es tan maravilloso, porque es simplemente una práctica de adentrarse uno a un cambio físicamente y celularmente total en nuestro ser. Así que leer estas plegarias no es simplemente una comprensión intelectual y conceptual de la idea, sino que representa una oportunidad para adentrarnos en el medio a través del cual podemos facilitar el espacio de los milagros. Los milagros, decimos que son los milagros, son el medio a través del cual los milagros empiezan a ocurrir, es a través de nosotros entrar en ese estado de plegaria, ¿verdad? En ese estado de oración. Y ese estado de oración no tiene realmente nada que ver con los milagros, con suplicar, ¿verdad? Con un estado de súplica, como si fuera algo, como si algo estuviera fuera de nosotros, que ejerce un poder sobre nosotros, al cual tenemos que sacrificar y tenemos que suplicar para que si están de buen humor nos trate bien y si no... La idea de la oración y de la plegaria es más bien la idea de entrar en un estado de comunión con quien verdaderamente somos. Y para eso requiere una práctica, por eso es que esto es un entrenamiento mental. Es un entrenamiento mensual, pero es un entrenamiento mental, físico, espiritual. Es un volverse hacia adentro, es un volcarse hacia adentro y claramente definir nuestro propósito. Y para eso toma compromiso, y toma voluntad, y toma una cierta cantidad de determinación de parte de uno, en la que tú dices, momentito, ¿de qué me trato yo hoy, el día de hoy? Este día es el único día que tengo, este día es una vida entera, así que ¿cómo lo voy a comenzar? ¿O cómo lo voy a terminar? ¿O cómo voy a seguir este día? En este mismo momento, entonces, me traigo a mí mismo a este momento. Así que te traes a ti mismo, traes tu cuerpo al presente, traes a tu ser al presente, te traes a este momento, y ahora pensamos en esta idea, que lo único que veo, ahora esto es una señal, una instrucción que yo le doy a mi mente, que yo le doy a mi ser, que de que lo único que veo es la mansedumbre, la naturaleza benéfica de la creación. Ciertamente, no he comprendido al mundo, no he entendido al mundo, ¿por qué? No entendía para que el mundo estaba ahí, porque lo que yo hacía era proyectar sobre el mundo, mis errores, mis pecados. Y entonces, luego, me veía a mí siendo el objeto de su mirada. Y qué feroces parecían, ¿no? Las cosas, mis errores, qué atemorizantes que eran. Porque lo que yo veo en el mundo quiere decir, dime a mí, no hay nada fuera de mí. Repite eso para tus adentros o en voz alta, no hay nada fuera. Así que el mundo que veo ahí fuera era simplemente en mis errores proyectados allí fuera para que yo ahora fuera un objeto de su mirada. Y qué equivocado que estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el mundo en vez de en mi propia mente, dime, está todo en mí. Ahora, entonces, este es donde empiezo a agarrar el toro por los cuernos. Esta es mi plegaria en la que empiezo a decir, momento, me vuelco hacia mí. Todo está ocurriendo en mí. Qué equivocado que yo estaba al pensar que todo lo que yo, aquello que yo le tengo miedo, que generalmente creo que es algo, una imagen allí fuera, que yo formulo en mi propia mente, yo creo que se encuentra ahí fuera en el mundo. Sin embargo, no hay nada afuera. El mundo son mis ideas acerca del mundo. El mundo es solamente yo en mi propia mente atacándome a mí mismo. Como temo ese estado tan divisorio en mi propio ser, en el cual necesito sentir una cierta sensación de integridad, lo divido y veo que el mundo aparentemente está ahí fuera y yo soy el objeto de su ataque. Pero ahora, dime, estoy cambiando de mentalidad. Ahora, entonces, eso era como yo, como hacía yo. Eso era como yo era antes, ¿verdad? Eso era la vieja yo. Ese era el yo de antes. Ahora, ahora reconozco de que la mente tiene el poder de decisión. Quiere decir que yo hacía eso con el poder de mi decisión. Y ahora he decidido cambiar. He decidido, tal vez no sé cómo cambiar. Por eso necesito un momento en el que tengo que tomar una cierta determinación. Y hoy la determinación que hago es ver al mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. ¿Qué idea? ¿Qué idea que de pronto ahora la lección de hoy es ver el mundo en un estado completamente refulgiente, celestial, en el que brilla la creación? Ahora, entonces, mi mente es la que le da el propósito al mundo. Mi mente es ahora la que de pronto dice, bueno, a ver, voy a ver. En vez de ver lo que siempre estoy viendo, ¿qué es lo que siempre veo? Mi pasado. ¿Qué es lo que siempre veo sobre el mundo? Siempre lo que yo estoy sintiendo es siempre lo que me pasó y veo siempre eso, ¿verdad? Ahora mi mente es el poder de decisión. Ahora decido. Tal vez no me ocurre todavía, pero lo que sí hago es hacer la lección. Hoy decido ver la creación sobre el mundo. Veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. Y en él no hay miedo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo? En mí. En mí estaba el miedo. Ahora, cuando yo reconozco empezar a enfocar mi mente en la verdad, el miedo desaparece. Y si desaparece en mi mente, desaparece en el mundo. En el mundo no hay miedo, entonces. Y ahora es mi plegaria. Que ninguno de mis aparentes pecados, que ninguno de mis aparentes errores, que es pecado, la separación, la idea de que estoy separada de eso que veo ahí fuera. Ahora reconozco que lo que yo veo ahí fuera soy yo, ¿verdad? Y entonces que ninguno de mis aparentes errores, pecados, nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Esa es entonces mi plegaria. Mi deseo entonces hoy es que ninguno de mis errores nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Esa es mi intención hoy. Eso es lo que yo decido. Y ahora me traigo a mí mismo a ese momento y veo a ver qué tal se siente eso. Qué bien se siente esa idea, ¿no? Que en vez de levantarme a la mañana, inmediatamente tratando de analizar y resolver todos mis problemas, inmediatamente, I set, ¿cómo se diría? Fijo, fijo mi mente en un propósito. Hoy, en vez de tratar de resolver las cosas, en vez de tratar de encontrar soluciones a lo que no tiene solución, en vez de tratar de escaparme de algo que ni siquiera existe, simplemente lo que voy a hacer, voy a fijar mi mente en esto. Y voy a decir, no voy a permitir que ninguno de mis aparentes pecados, pecados, errores, mi error, no voy a permitir que mi error acerca de mí mismo, nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Qué lindo, ¿no? Lo que en él, lo que en el mundo se refleja, se encuentra en la mente de Dios. Yo me quiero encontrar ahí. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos. Repite eso para mí, por favor. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos. Bien, ahora, si las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, ahora quiero que sean un reflejo de mis pensamientos, en unicidad con Dios. Hasta ahora, eran un reflejo de mis pensamientos separados de Dios, de mi idea acerca de mí mismo, separado de mi idea acerca de mí mismo, como temeroso, inseguro, como un cuerpo, y no autóctono, como se diría, y autónomo, autónomo, ¿verdad? Ahora, digo, no, un momento, en mi mente también están los pensamientos que yo pienso con Dios. En mi mente, en mí, eso se refleja como pensamientos de perdón, pensamientos de dar, pensamientos en el que experimento la vitalidad de una mente abierta, ¿verdad? Es ahora, entonces, ahora yo digo, momento, pero mi mente es una con la de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. Qué loco, ¿no? Es interesante que cuando yo leía esta lección, esta mañana, al principio, llega la parte que decía, hoy veo en el mundo la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. Y me miré a mí misma y me miré a mí misma y me miré a mí misma y dije, sí, seguro. Es como que ni te la crees. Sí, es como que, ay, suenan qué lindas palabras. Hoy veo en el mundo la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. Pero, honestamente, si te mirás a ti mismo y me miré a mí mismo en lo que estaba sintiendo en ese momento, no era exactamente que estaba viendo la mansedumbre celestial con la que refugía la creación. Estaba viendo el hecho de que me tenía que levantar, tenía que hacer una lista de cosas que había que hacer, problemas que había que resolver, resentimientos contra los cuales me tenía que desquitar. Había todo un repertorio de eso, ¿verdad? Y entonces cuando miré esa idea fue como que me reía dentro de mí mismo porque realmente lo que yo estaba leyendo, es decir, que lo que yo estaba leyendo en voz alta o leyendo hacia mí y lo que yo estaba sintiendo estaba, había una discrepancia enorme entre las dos cosas. Pero lo siguiente que ocurrió fue lo siguiente que acabo de decir. Ahí es donde ves momentos. Mi mente es del poder de decisión aquí. Yo aquí puedo elegir qué es lo que estoy viendo. Yo estoy en este momento, cuando estoy haciendo mi lista de problemas y mi lista de cosas, yo estoy eligiendo ver, proyectar sobre el mundo mis propios errores y ahora entonces soy objeto de eso, ¿verdad? Estoy a la merced de yo tener que lidiar con el mundo en los términos del mundo. Pero ¿el mundo qué es? Son mis ideas acerca del mundo. Está en mi propia mente. Ahora se me ha ofrecido un entrenamiento mental de un sistema de pensamiento completamente diferente. Así que yo elijo otro sistema de pensamiento. Es como que, chicos, es como que estamos aprendiendo un idioma nuevo. Y para aprender este idioma nuevo se requiere un cierto grado de callar tu mente. Primero un cierto grado de estar dispuesto a querer ver otra cosa, a querer experimentar otra cosa, a querer sentir otra cosa. Así que en ese momento en el que yo me vi a mí misma, momento, yo acá no estoy viendo la mensudumbre de la creación. No estoy viendo el refugir celestial sobre el mundo. Estoy viendo solo mi M sobre el mundo, ¿verdad? Y ahí fue cuando, pero momento, mía es mío, es el poder de decisión. Ahora, entonces, yo digo, yo puedo estar ahora, abrir mi mente a la vitalidad de la electricidad que se produce con una mente abierta, en la cual puedes empezar a tener inspiraciones, insights, revelaciones interiores que todas son producidas por tu determinación de ver y de sentirte de otra manera. No vas a cambiar si vos no decidís que de alguna manera querés cambiar. Y ese cambio, de alguna manera, tienes que estar dispuesto a pasar por un momento de honestamente mirar a ti mismo y mirarte lo que estás sintiendo y lo que estás pensando para estar dispuesto a soltarlo y elegir otra cosa. ¿Ok? Así que, ¿vamos bien? A ver, entonces, ahora digo, mi mente es una con la que Dios, así que es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mercedumbre de la creación. Así que, ahí viene mi plegaria. Así que, ¿vamos bien? En la quietud, quiero contemplar el mundo. Esta es mi decisión. Esta es mi declaración. En la quietud. Por lo tanto, puedo percibir la mercedumbre de la creación. En la quietud. Así que, ahí viene mi plegaria. Toma un profundo respiro. Siéntate derecho. Entonces, ahora digo, mi mente es tu decisión. Estate intencionalmente participando en el cambio de tu mente. Este momento es el momento en el que un cambio puede ocurrir en ti. Y este cambio, es un cambio celular. Es completo, total. En la quietud, quiero contemplar el mundo. Quiero contemplar un mundo el cual refleja únicamente tus pensamientos, Padre. Así como los míos. Esa es mi intención el día de hoy. Hoy, mi intención, entonces, es tener una mente quieta en la que yo contemplo tus pensamientos. Para eso, tengo que estar lo suficientemente presente como para estar consciente de tus pensamientos, los cuales son los míos. Y verlos, por lo tanto, reflejados en el mundo. Y ahí, entonces, pido, esta es mi plegaria, pido que pueda recordar que mis pensamientos y tus pensamientos son los tuyos. Y ahí, si yo puedo empezar a acordarme que mis verdaderos pensamientos son solamente los pensamientos que yo comparto con Dios, Ahí, entonces, veré la mansedumbre de los pensamientos que yo comparto con Dios. Ahí, entonces, veré la mansedumbre de los pensamientos. Así que quiero que todos tomen un profundo respiro. Y vamos a tomarnos un segundito para todos ahora, estamos todos juntos en este momento. Tú, yo, esto, estamos todos juntos en este momento en la mente de Dios. Y vamos a tomarnos un minutito, simplemente para abrir nuestro momento. Todos nosotros, de comunicación. Tú, yo, esto, estamos todos juntos en este momento en la mente de Dios. Y vamos a tomarnos un minutito, simplemente para abrir nuestro momento en la mente de Dios. Y con un placer que nosotros, de comunicación. Tú, yo, esto, estamos todos juntos en este momento en la mente de Dios. Y vamos a tomarnos un minutito, simplemente para abrir nuestro momento en la mente de Dios. Amén. Amén. Así que hoy es un nuevo día y es una nueva oportunidad para recordar tu perfección y para permitir la conversión. Aquí en la academia estamos por empezar una serie de videos de Master Teacher que se llaman Entrenamiento Celular Mental, Cellular Mind Training. Y es interesante que ese sea el nombre que Master Teacher le dio a las lecciones de un curso de milagros, ¿verdad? Las lecciones, entonces la idea es que de alguna manera es el entrenamiento de las células, de la mente de las células. Es un Entrenamiento Celular Mind Training, es un entrenamiento de la mente de las células, en las cuales es hacia donde tú permites que la transformación ocurre. Eso quiere decir que no es solo hablarlo, no es solo decirlo, sino es porque sé que muchos de ustedes experimentan esto. Muchos de ustedes han estado haciendo el curso hace mucho tiempo o tal vez algunos no hace tanto tiempo, pero en cierta manera experimentan esa brecha, esa discrepancia que ocurre entre lo que ustedes quieren experimentar y lo que dicen cuando leen la lección y en lo que realmente muestran en el mundo, ¿verdad? Y esa discrepancia es la que queremos empezar a cortar, a que desaparezcan. Y para eso se requiere entonces una cierta cantidad de honestidad. Es muy importante esa cierta cantidad de honestidad, porque de alguna manera tenemos que admitir de que cómo nos vemos a nosotros mismos no es como realmente somos. Y por eso quería leer una lección que ahora acabo de perder la página. Es la lección 156. Se llama Camino con Dios en perfecta santidad. Esto es una práctica entonces, ¿verdad? Ahora entonces uno tiene que empezar a mirar las ideas que yo tengo acerca de mí mismo. Las ideas que tú tienes acerca de ti mismo en este momento no son quien sos en absoluto. No es quien eres. Así que la idea ahora es empezar a que un cambio ocurra entre nosotros, en los cuales empezamos a vernos a nosotros mismos de otra manera. Y esta idea de que camino con Dios en perfecta santidad nos asegura de que la culpa no tiene causa y que por lo tanto no existe. ¿Verdad? Entonces, si realmente tú no eres culpable de nada, esa es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual dice que las ideas no abandonan su fuente. Y si eso es cierto, si las ideas no abandonan su fuente, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? Si las ideas realmente, si tú no has abandonado la fuente de Dios, si tú no has abandonado la fuente de tu creación, ¿cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente? Es imposible. Sin embargo, tú andas por ahí caminando por el mundo como si estuvieras separado de tu fuente. No andas por el mundo sabiendo de que todas tus decisiones están amparadas por la fuente de la vida misma, ¿verdad? O que estás completamente conectado. Estás aislado dentro de ti mismo. La mente humana es como si fuera un disco rayado, pero es una matriz de energía de una idea de ti mismo separada y un circuito cerrado dentro de sí mismo. Estás contenido dentro de sí mismo. No se expande, no se extiende, ¿verdad? Y entonces, obviamente, dentro de ese circuito tú encuentras tus soluciones y encuentras tus salidas, pero nunca realmente completamente sales. ¿Por qué? Porque tienes la idea fundamental de lo que crees ser, que es el error, que eres un cuerpo. No eres un cuerpo, eres completamente libre. Y ahora quiero que empieces a considerar en tu mente la idea de que caminar con Cristo, caminar con Dios, es caminar con la idea de que eres libre del tipo que eras antes. Eres libre de las cadenas del yo que eras antes. Hoy, este momento, fíjate, indica, date a ti mismo las instrucciones. Mándate a ti mismo una señal de que eres libre del de antes. ¿Ok? Y entonces, esas instrucciones las vamos a hacer diciéndonos, yo camino con Dios en perfecta santidad, ¿verdad? No somos inconsistentes con los pensamientos que presentamos en este programa de estudios. La verdad tiene que ser verdad desde principio a fin, si es que es verdad. No puede contradecirse a sí misma ni ser dudosa en algunas partes y segura en otras, ¿verdad? Vos, tú, no puedes caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir en el mundo sin Él. Mirá qué loco. Y sin embargo, en tu vida diaria, en ningún momento eres, ¿cuántas veces durante el día de pronto eres consciente de que estás completamente amparado? Que tus decisiones, de que tus charlas con la gente son todas partes de una conexión perfecta con un campo cuántico todo unificado. Honestamente, ¿cuántas veces durante el día te pasa eso, verdad? Pero esto, este curso apunta hacia la consecución de esa experiencia. Este curso apunta a esto. Este curso no es un curso teórico, que esto sería maravilloso, pero bueno, te va a pasar, te va a faltar mucho tiempo. Esa experiencia de que tú caminas en el mundo conectado a tu fuente, en el cual todos tus encuentros son completamente causales, en el que todas tus decisiones y lo que todo te ocurre es una ocurrencia completamente inesperada, pero que proviene del saber profundo de que tú estás en conexión con una fuente total de vitalidad y de vida y de energía y de cosas divertidas. Esa es la experiencia de tu ser como ser humano. Así es como ese es el propósito que tú tienes como ser humano, el saber. Así que esto es hacia lo que apunta el curso, no hacia, bueno, me gustaría que eso fuera verdad, ¿verdad? Así que no puedes caminar por el mundo separado de Dios, porque vos no podrías existir sin Él. Él es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está, te guste o no. Hay una sola vida y esa es la vida que compartes con Él. Nada puede estar separado de Él y vivir. Sin Él, Él es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está, te guste o no. Así que estoy vivo y estoy conectado con la fuente de la creación. No podría existir sin Él. Él es lo que la vida misma es. Dime, estoy vivo. Estoy vivo. Eso no tiene nada que ver con la vida, con lo que nosotros llamamos, entre comillas, la vida del cuerpo. Estoy vivo. Provengo de una fuente creativa, de una inteligencia que me conoce perfectamente bien, de la cual yo soy una parte íntegra. Y yo tengo todos los atributos de esta fuente de creación. Y esos atributos son que me puedo extender, tal como la vida misma se extiende, a través de la energía creativa del amor. Aquí, en este momento, en el tiempo y en el espacio, esa energía creativa del amor se manifiesta en mí como una acción consciente de perdón, de dar. Perdón en inglés es forgive, dar antes, de dar antes, de condenar, dar. ¿Ok? Así que esta es entonces mi función, mi función como entidad, como matriz de energía, de una idea acerca de mí mismo, que no quiero soltar. Mi función aquí es ser la luz del mundo. Esa va a ser mi sesión que voy a enseñar aquí en la academia, en esta semana. Va a ser yo soy la luz del mundo. Ahora, el punto de la práctica. ¿Estamos todos bien? ¿Me están todos escuchando bien? ¿Están prestando atención? Espero que sí. Porque la práctica aquí, la práctica es que hay, es, ¿dónde es que yo reboto a lo que yo acabo de decir? ¿Dónde es que yo resisto el hecho de que yo soy completamente como fui creado? Porque la práctica, en mí, esto es la idea del ego, ¿verdad? ¿Dónde es que yo siempre trato esto? Cuando llego contra eso, en ese punto siempre quiero negociar. ¿Me entienden? Ese es el punto en donde yo quiero negociar, en el que la verdad no puede ser total. ¿Verdad? Que es lo que yo acababa de leer. Es que, bueno, sí, pero en este caso yo tengo razón. En este caso sí me están atacando. En este caso sí hay algo afuera de mí, a lo cual yo estoy a la merced de eso. ¿Verdad? Y ese es el punto en el que esta es tu conversión. Porque el punto de reconocer la totalidad de la vitalidad de la creación misma, tal como tú eres, que eso es lo que tú eres. Que tú eres como fuiste creado y que seguís siendo como fuiste creado. Eso implica para ti renunciar a quien tú crees ser. ¿Me escuchás? Y todas las ideas que vos tenés acerca de vos mismo son tus ideas acerca de vos mismo, no como fuiste creado, sino como vos mismo te construiste a vos mismo. Y para vos eso implica un sacrificio, para vos entregar. Y esto es la pregunta que entonces tendrías que hacerte. ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Qué es lo que tengo que soltar para yo saber que soy el amor de Dios total? Y para yo, ¿qué es lo que tengo que entregar? Ahí estoy frente a mí mismo. Estoy confrontado con mí mismo y mis ideas de lo que tengo que entregar. ¿Qué tengo que entregar? Mi resentimiento, mi miedo, mi inseguridad, mi sensación de que no estoy completamente amparado. ¿Verdad? Y eso implica miedo, te da miedo. No importa. Este es el punto. Siempre tú llegas a ese punto de miedo y rebotas. ¿Me entiendes? Llegas a ese punto y ahí te das vuelta y dices, no, 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 después. Prefiero mantenerme en esta matriz de energía encerrado dentro de mí mismo, manteniendo estas ideas acerca de mí mismo por un tiempito más. No, no, no. Perdono mañana. O doy mañana. O entrego mañana. Este no es el momento. Pero, mi amor, este es el único momento que tienes. Este es el único momento. Este momento está especialmente diseñado para que vos llegues a ese punto de miedo adentro de vos mismo, que vos no querés soltar. Y no lo querés soltar muchas veces ni siquiera dándote cuenta que está ahí. Así que requiere que te mires a ti mismo, empieces a mirar a ti mismo y empieces a mirar esta idea. Master Teacher siempre enseñaba, en vos ya está la alternativa a la perfección y a la culminación del proceso evolutivo de quien tú eres como especie humana. Ya está el final en ti, ahora. El final de quien tú eres es que tú eres como fuiste creado. No es más complicado que eso. Tu final terminó bien. Tú terminaste bien. No terminaste en muerte. No terminó Dios derrumbado su trono y usurpado por la muerte y el infierno. No, lo habla Jesús todo el tiempo en el curso. Él dice que el tiempo duró solo un momentito en tu mente. Y que no se perdió ni una sola nota de la creación se perdió. Quiere decir que en este momento no se perdió ninguna nota. Así que, ¿qué estás haciendo tú ahí adentro en tu mente? Es mi pregunta. Es mi pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando algo afuera? ¿Alguna otra? ¿Algún otro maestro? ¿Alguna otra clase? ¿Algún otro video? ¿Alguna otra cosa más para vos dar el paso y decir, un nuevo momento, yo soy la luz del mundo? Si la luz del mundo soy yo, tiene que estar en mí ahora. Y esa luz va a producir cambios inesperados en mí. Esa luz que es de mí, sin embargo, es de más allá de mí. Es lo que va a producir la transformación, la conversión de mi idea limitada de mí misma hacia mi idea de quién soy en unión con todo y con todos como una sola mente, como una sola realidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Es así. Así que, esto que estamos hablando es hora ahora de dar el paso, de empezar a asumir tu papel como salvador de este mundo. Dar el paso, asumir el papel como salvador de este mundo es aceptar la corrección en ti. Y cuando hablamos de corrección, es permitirte ser corregido adentro tuyo. Es permitirte ser corregido por los pensamientos que no provienen de ti. Por los pensamientos que provienen de este curso de milagros. Que son las palabras que provienen de la mente resurrecta de Jesucristo. Las cuales son tu mente, tu mente despierta. Es estar lo suficientemente comprometido hacia ti mismo. Hacia mirar y darte cuenta de que la manera en la que te estás sintiendo ahora y los pensamientos que estás teniendo ahora te están lastimando y condenando a ti mismo. Te condenan a un estado continuo de separación, sufrimiento, enfermedad, muerte, cuerpo. Te condenan a eso, a ese estado. Esos son pensamientos, dime, que yo me hago a mí mismo. Repítelo eso. Que yo me estoy haciendo a mí mismo. Ahora entonces, ahora en este momento voy a hacer una corrección. Lo principal que tiene que ocurrir en mi mente es que tengo que deslocar a mi mente de su posición fija acá. ¿Y cómo la voy a deslocar? Voy a permitir que la luz de la energía primordial de la vida misma se vuelva evidente en mi ser. No porque viene de ningún lado afuera de mí, sino porque ya está en mí y yo me quiero volver consciente de ella. Yo me quiero volver consciente del hecho de que estoy caminando con Cristo, con Dios, en perfecta santidad. Y donde Dios está, tiene que haber santidad. Así como vida. Dime, la vida y la santidad son la misma cosa. Mirá que loco. Para vos, la vida y la lucha son la misma cosa. ¿No? Dice, vos decís, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y aquí, en la lucha. No contestás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí, en la santidad de la creación. Estoy completamente conectado con cómo todo está fluyendo. Estoy constantemente recibiendo oportunidades nuevas de mi ser. Estoy constantemente experimentando una vitalidad del milagro, de momentos inesperados que vienen y que yo sé que son el resultado de mi conexión con toda la creación. Eso no es lo que generalmente contestás, ¿no? Pero decime, ¡qué buena idea! Quiero que contemples que eso es lo que se te está ofreciendo. Que tu vida y ser santo. ¿Qué es ser santo? Soy muy santo. ¿Qué es ser santo? Ser santo es estar completo. Es estar conectado con algo que no puede ser mancillado por absolutamente nada. Ni un error. Es perfecto. Es íntegro. Esa es la vida. Y eso es lo que eres tú. Así que si todas las otras ideas que tú tienes de ti mismo, no es como tú eres. Hay una luz en ti. Hay una luz en vos que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa, tan íntegra, tan completa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. Mira qué idea. Quiero que contemples esto. Cierra los ojos por un momentito y contempla esta idea. Pero envíale una señal a tu cuerpo. A que tu cuerpo sienta esto. A que tú sientas esto. Ya sé que no lo sentís en este momento. Pero te quiero ofrecer a que simplemente lo consideres como una posibilidad. Lo voy a empezar a leer de nuevo. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas del mar se inclinan ante ti. Y los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre algo mullido. Mientras que el sonido del viento amaina hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza. Dime, ¿todo eso para mí? Sí. Considera esa posibilidad. Tu mente es tan perfecta. Tu mente es tan santa. Tu mente es tan completa. Tu corazón está tan abierto. Ángeles revolotean a tu alrededor y te alzas para empezar a ver una luz completamente nueva. Dime, ¿estoy cambiando? Si estás seriamente concentrado en escuchar lo que te estoy diciendo en este momento, estás cambiando. Si estás haciendo otra cosa, si estás pensando en otra cosa, si estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, no está pasando nada. Este es un momento en el que tú abres tu mente para permitir que una conversión ocurra en ti. Cuando hablo de conversión, hablo de que la mente de tus células empiezan a cambiar de un estado naturalmente para ellas temeroso a un estado en el que se abren a escuchar las palabras y a hacer los pensamientos de la creación misma. Tú eres el pensamiento de la creación misma. La luz que hay en ti es lo que el universo ansía contemplar. Mira vos, ahora escucha esto. El universo eres tú. Así que el universo ansiando contemplarte es tú contemplando tu propia luz. Si tú no eres consciente de tu propia luz, nada ni nadie lo es. Así que para que eso pueda ocurrir, vas a tener que renunciar, vas a tener que soltar lo que ya no quieres, lo que te lastima. Y tienes que empezar a volverte consciente de que pensamientos que no están alineados con los pensamientos de Dios no son pensamientos que te lastiman a ti. Dime, y ya no los quiero más. En el instante en el que tú empiezas a ver que esos pensamientos son pensamientos que te lastiman a ti, automáticamente la luz empieza a refulgir en ti, porque ya está ahí. Por eso es que al principio del curso, él dice, el propósito del curso no es enseñarte lo que es el amor. Eso ya está ahí. Lo que queremos mostrarte es los obstáculos. No solo mostrarte, sino los queremos despejar, los queremos sacar del camino. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, en esta clase misma. En este mismo momento está siendo sanado, está siendo refurbished, está siendo regenerado. Tu ser en tus células, tu cuerpo en este momento está siendo regenerado y estás empezando a darte a ti mismo un nuevo código. El código de tus células antes era eventualmente morirte, ser un cuerpo. Ahora le estás informando un nuevo código y este soy vida, soy la vida misma, estoy conectado con la vida misma. Y la luz en mí es lo que el universo ansía contemplar, ¿verdad? Así que yo mismo ansío contemplar mi propia luz. Todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti, pues reconocen a aquel que camina a tu lado. La luz que llevas contigo es la suya propia. Y así ven en ti su propia santidad. Y te saludan a ti como Salvador y como Dios. Acepta su reverencia, porque le corresponde a la santidad misma, no a ti, que camina a tu lado. Transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. ¡Qué loco, ¿no? Y dice, así es como opera la salvación. Así funciona la salvación. ¿Quieren que se los lea de nuevo? Se los leo una vez más. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti porque reconocen, ¿escuchaste? Todo lo que vive, ¿verdad? Se detiene en silencio ante ti porque reconoce a aquel que camina a tu lado. La luz que tú llevas contigo es la suya propia. La luz que tú tienes es la luz que tiene el mundo, ¿verdad? Y así ven en ti su propia santidad y te saludan como Salvador y como Dios. Y ahora Él dice, acepta su reverencia porque le corresponde a la santidad misma que camina a tu lado, transformando con su luz, con su dulce luz, todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. Qué lindo, ¿no? No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este, el pecado, el final del castigo, la muerte, todo lo que es feo, lo que no te pertenece, va a desaparecer entre jolgorios y risas. No sé lo que son jolgorios, pero suena divertido. Suena lindo, ¿no? Que va a desaparecer entre jolgorios y risas. Pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado la idea de un error, del pecado, esas ideas que tienes acerca de ti mismo. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizás, pero no temible. ¿Quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? Sepp, sin embargo, tú desperdiciaste muchos, pero que muchos años, precisamente en este pensamiento descabellado. Pero ahora el pasado ha desaparecido. Dime, el tiempo de desastres ya pasó. Ahora estamos festejando el final de nuestros desastres. Sí, el pasado desapareció junto con todas sus fantasías. Estas ya han dejado de hacer presa de ti. Te han dejado de sentirte encadenado. El acercamiento a Dios se avecina, hermano. Y en el pequeño espacio de duda que todavía te queda, es posible que tal vez pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. Así que entonces tienes que hacerte esta pregunta. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacer esa pregunta mil veces al día. Hasta que la certeza haya aplacado toda duda y haya establecido la paz. Deja que hoy cesen tus dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo. Ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó con una conmigo. Así que hermanos, queridos hermanos y hermanas, cristianos, me siento que soy como una ministra. Con eso vamos a concluir entonces la clase de hoy. Los dejo entonces a tener un día absolutamente maravilloso. Vamos a recordar quién camina a mi lado. Voy a aplicar en mi mente durante el día el hecho de que veo hoy la mansedumbre de la creación. ¿Por qué? Porque la veo primero en mí. Para verla primero en mí, tengo que estar alerta a completamente, cada vez que entro en algún proceso completamente descabellado, algún proceso mental que no tiene nada que ver con la realidad, simplemente le voy a decir, ponte detrás mío. Bueno, los amo con todo mi corazón. No se preocupen de absolutamente nada, que esto es un sueño. No se tomen nada demasiado en serio, que realmente, chicos, esto es un sueño. No hay nada verdadero pasando aquí. Lo único que hay verdadero pasando es esta conversión que está ocurriendo en tu mente en este momento. Este, 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 ¿cómo se diría? Efervescencia, esa era la palabra. Esta efervescencia que está empezando a salir desde adentro tuyo en que tú dices, ¡ah, qué bueno, hay esperanza para mí! Hay esperanza. Es como que veo que depende de mí. Dime eso, depende de mí. No depende de nada ahí afuera. No depende de que las circunstancias cambien ahí afuera. No depende de que el mundo cambie ahí afuera. Depende de que yo empiece a ver de que los pensamientos que yo tengo acerca de mí mismo no tienen absolutamente nada que ver con quién yo soy. Por eso es que no significan nada. Por eso es que no los entiendo. Son todos el pasado, ¿verdad? Estoy siempre viendo algo que no está ahí. Cada vez que estoy viendo algo adentro de mí, acerca de mí mismo, lo cual lo veo en el mundo, realmente ni siquiera está ahí. ¡Qué loco! Este es el holograma, ¿verdad? Ahora, entonces, me permito a mí mismo tener ese momento de realización temeroso, devastador de realización, de que yo no tengo nada que ver con mi propio despertar. De que mi despertar ya ocurrió, pero que sí puedo ser partícipe. Puedo ser testigo de algo, de una ocurrencia completamente maravillosa, completamente milagrosa. Y así que me voy a dedicar y me voy a seguir dedicando a tomar este curso de milagros. Así que desde Endeavor Academy, online, en línea, nos alineamos, seguimos alineados y sigan jugando. Es un juego, no pasa nada. I love you. Chao. Con todo mi amor, todo mi amor va a todo y cada uno de ustedes. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.